Aragón ha experimentado a lo largo del siglo XX un intenso proceso de despoblación. Algunas zonas han quedado totalmente deshabitadas y otras están lejos de asegurar su supervivencia en el futuro. Pero, ¿sabemos qué causa la despoblación? Aragón es una comunidad autónoma de España que, a pesar de ser de las más extensas por superficie, el número de habitantes que la ocupan es extremadamente bajo. La mayoría de la población se concentra en Zaragoza y sus alrededores, mientras que en el resto de Aragón el nivel de ocupación es ínfimo, lo que hace evidente el desequilibrio poblacional. A mediados del siglo XIX y en el contexto de una economía tradicional de base agraria, el tamaño de la población de cada comarca estaba condicionado por la disponibilidad de sus recursos naturales. Las densidades de población eran bajas, pero bastante homogéneas en su conjunto, situándose las más altas en la depresión central del Ebro y las más bajas en el norte y sur montañoso. En esta época se desarrolló en algunas partes de España un proceso de industrialización. Las dos zonas que mayor dinamismo económico mostraron fueron el área litoral barcelonesa y el país vasco marítimo. Otros núcleos relevantes fueron Madrid y Valencia, cerrando un espacio en el medio del cual se situaba Aragón. La parte central de Aragón aprovechó las oportunidades de crecimiento económico para especializarse en productos agrarios y en su transformación, para abastecer a núcleos urbanos en expansión como la ciudad de Zaragoza, que se benefició de su situación en el centro de la zona con más intenso crecimiento agrario, para desarrollar inicialmente una industria agroalimentaria y más tarde una industria de construcciones metálicas. Las zonas norte y sur de Aragón, muy montañosas, vieron cómo se desarticulaban los pilares de su economía tradicional. Agricultura de subsistencia, industria textil tradicional y transumancia ovina, lo que generó una grave crisis económica. Como consecuencia de las diferentes oportunidades económicas, se activó un movimiento migratorio desde finales del siglo XIX, que partiría desde las zonas con más dificultades hacia aquellas que estaban experimentando un mayor crecimiento económico, lo que ha supuesto un importante descenso de los habitantes en los pueblos. Pero en la actualidad, la principal causa de despoblación es el crecimiento natural negativo, es decir, mayor número de fallecimientos que de nacimientos. En gran parte se debe a que las personas que emigran de los pueblos son mayoritariamente jóvenes, lo que provoca un alto grado de envejecimiento de su población. En consecuencia, cuanto más despoblación, menos personas jóvenes y por lo tanto tasas más bajas de natalidad y más altas de mortalidad. Las dificultades de formación o la salida de los núcleos de origen de personas para formarse, que no siempre retornan, determinan una menor cualificación de los habitantes de zonas despobladas. La calidad de las comunicaciones por carretera y ferrocarril son, en algunos casos, deficientes. Hay menos posibilidades de acceso a servicios sociales, de educación y de salud. La vida en los núcleos pequeños impone en este sentido costes elevados, lo cual no ayuda a que aumente o por lo menos a que se mantenga su población. Pero a pesar de que en la sociedad actual, lo urbano gana a lo rural, éstas también ofrecen oportunidades. Todo depende de la mirada con la que se proyecten. Hay quien abre perspectivas y plantea otro tipo de horizontes, en términos de disfrute de espacios y paisajes. De reconocer su papel cívico en comunidades más pequeñas donde puede ser protagonista y apreciar lo hecho por uno mismo en complicidad con la naturaleza. Frente a los que solo ven debilidades, están los que se resisten a abandonar estos lugares, y quienes encuentran en ellos oportunidades y atractivos, cuidando de que permanezca su luz. Frente a los que solo ven ease y la20, estar en esa naturaleza. No, 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 no. Gracias por ver el video